Hablamos con Pacheta Pichichi del Club Deportivo Turano quien lógicamente ha tenido que atender a todos los medios de comunicación posibles porque estos datos tienen mucho que ver con el estado de forma y anímico de un jugador Pacheta, yo supongo que ya un poco... ¿Abarullado con tanta entrevista o no? Bueno, no, abarullado no, lo que pasa es algo diferente no todas las semanas te llaman por cosas así pero vamos, ojalá que sean muchas semanas Y es que ya casi nos estamos acostumbrando a no meter 3, 4, 5 goles ¿Esto es ya algo típico? Hombre, típico, típico no Puede ser que sea más o menos... Tampoco es normal, pero bueno, el marcar a lo mejor cada dos partidos o cada partido pero bueno, la verdad que contento contento por cómo va el equipo y por cómo está uno personalmente también ¿Te había tocado vivir una experiencia así en algún otro club o categoría? Pues no, lo más parecido cuando estuve en el Fundación Logroño que estuve medio año solo que ahí pues a mitad de enero pues llevaba 19 goles también llevaba una buena cifra pero bueno, la verdad que 26 goles no había marcado nunca y eso pues nada, contento ¿Qué te dicen los compañeros? Iván Moreno, Ñego Gil y Rodríguez, en fin, compañía Nada, contentos Bueno, la verdad que al acabar los partidos pues no solemos hablar mucho porque bueno, cada uno tiene prisa por marchar a su casa también y la verdad que nada, pues contentos sobre todo los delanteros están en un equipo que hace muchas ocasiones pues la verdad que disfrutamos ¿Ocasiones? Y también que las creas, ¿eh? Sí, hombre, claro no solo vivimos de lo que hacen los compañeros sino nosotros también solemos hacer nuestras cosas y la verdad que bueno pues hay veces que salen bien y otras veces que no salen tan bien Si en alguna ocasión en un aspecto deportivo nos toca vivir pues una mala racha ahora estamos viviendo una buena y hay muchos jugadores que están viviendo malas rachas ¿Ahí qué les podrías aconsejar y decir? Bueno, tranquilidad Lo del gol no es para mí no es una obsesión el meter goles por supuesto que siendo delantero tu trabajo es ese, marcar goles pero también hay muchas más cosas en los partidos no solo marcar goles por ejemplo Íñigo el otro día hizo un partido sensacional y bueno, al final solo logró marcar dos goles ¿Solo, no? Sí, sí, sí solo porque bueno yo creo que pudimos haber hecho bastantes más goles incluso yo también Es una diferencia este equipo que venías se presumía de haber vencido tanto a Banje West como a Izarra y al final decidisteis no dar opciones y así fue Sí, por supuesto sabíamos que había que había ganado contra esos dos equipos en su casa que era es muy difícil hacerlo y bueno pues quieras que no pues eso te dice algo del equipo nosotros salimos a por todas a apretar arriba y la verdad que bueno pues poco a poco hicimos los goles y bueno pues nos llevamos los tres puntos ¿Has subido gente a verte de sala de los infantes? Pues el otro día estuvo mi mujer y mis suegros Madre mía bueno los suegros que contentos se pondrían Sí, claro Dirían mira, mira este Sí, normalmente bueno pues no suelen ir porque bueno también tienen su vida y el viaje que tienen hasta Tudela pues es largo Sí Pero bueno es de agradecer de que vayan y pues la verdad que a mí me gusta que vaya gente gente que conozco que vaya a verme Además da casualidades a veces ¿no? que vienen a verte porque no solo están viniendo gente del entorno ya sabes que están viniendo muchos ojeadores de otros equipos del tema del playoff se ha visto en numerables ocasiones a directivos del Toledo en fin de otros equipos que ya conociendo que el Club Deportivo Tudelano puede ser el campeón de la tercera división Navarra ya se está haciendo ese seguimiento Sí, por supuesto eso siempre pasa al final de temporada pues siempre hay hay ojeadores que van a ver equipos ya sea por jugadores o porque les pueda tocar contra el equipo en el que están pero bueno yo no estoy tranquilo no tengo ninguna ninguna presión porque me puedan ir a ver o ir a ver cómo juega el Tudelano luego cada partido es distinto y podemos hacerlo mejor o peor que en el partido que nos vean como has podido escuchar bueno pues el chat hoy está más atento a la destitución a la destitución digo al me saldrá Rafael a la renuncia del cargo a la dimisión gracias está más a eso que a preguntarte cosas pero sí que nos encontramos a un oyente que dice Peña Tony ya dice Pache sigue así eres un crack campeón muchas gracias y bueno por lo de Tony ojalá que se recupere pronto es un jugador importante más nosotros y bueno ahora lo estará pasando mal sobre todo con las lesiones estas musculares que al final pues bueno todavía quedan jornadas pero yo supongo que en los entrenamientos y cuando se habla del club deportivo turano entre vosotros lo que tenéis claro es oye vamos a conseguirse los campeones cuanto antes sí por supuesto que el conseguirlo cuanto antes eso quiere decir que has conseguido los puntos y que bueno para eso es lo primordial el que da primeros y el tener esa doble oportunidad como tuvimos el año pasado al que da primeros esta podría ser una jornada que se acrecentaría la diferencia de puntos además Rafael porque concretamente el Izarra viene al campo del Lourdes quien el año pasado ya recordamos ese gran partido que se realizó en el campo de Luisa Sarta y por otro lado el Tudelano tiene que ir al campo del Ribelega sí como en el fútbol no son dos y dos son cuatro es que es muy difícil el fútbol se puede dar todo ¿no? pero bueno el de los O no debemos de venderla antes de cazarlo y hay que tener los pies en el suelo yo creo que los 15 puntos están bien esa diferencia que se lleva mantenerlos andar por ahí entre los 15 y los 12 y terminar así la liga sería lo importante pero para eso como bien dice nuestro amigo Pacheta no hay que bajar la barrio en ningún momento porque aunque a Lidoya le hicieron roto pero fíjate dónde venía Lidoya de pegarle un susto a dos de los más grandes de la categoría luego entonces en esa línea de estar y saber lo que se juegan deben de seguir estando y no pensar en los otros más que en ellos mismos oye ¿estás para retos hoy o lo dejamos para otro día? no lo vamos a dejar para otro día y no me he preparado ¿te has librado Pacheta? ¿te has librado porque te íbamos a meter un gol por toda escuadra ¿eh? ah pues seguro bueno 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 ¿te ha tocado ponerte alguna vez de portero? ¿a mí? sí y al principio jugaba de portero o sea que ¿ah sí? la verdad que muchas veces ¿y cómo fue el cambio? ¿cómo fue el cambio? pues porque me metía muchos goles demasiado y dijiste esto no es para mí sí, sí, sí ¿en qué equipo jugaste de portero? en cadete aquí en las categorías inferiores de mi pueblo pues jugué era el primer año que jugaba de fútbol y jugué de portero y ahí fue el míster el que te dijo anda quítate de portero por favor no, lo decidí yo solito tú solo no te hizo falta un entrenador Pacheta genio y figura con 26 goles está encabezando la lista de máximo goleador pero no solo eso también su equipo al que se debe el club deportivo Tudelano es el líder de la categoría con 69 puntos como bien decía Rafael aventajando en 15 a sus dos máximos perseguidores que son Elizarra y el Valle de Hues por nuestra parte nada más yo no sé si quieres decir algo a los oyentes seguidores del club deportivo Tudelano nada que bueno hombre que sigan yendo al campo que para nosotros es importante que estén allí que nos animen y que nada que este año a ver si si al final pues conseguimos el ascenso que el año pasado si no nos escapó al final ojalá ojalá sea así suerte Pacheta vale